¡Tenemos ventaja! ¡Vivo abatido! ¡Bastando! ¡Amenaza neutralizada! ¡Enemigo abatido! ¡Baja confirmada! ¡Hemos tomado el control! ¡Va otra baja! ¡Francotirador abatido! ¡Invaro efectuado! ¡Enemigo muerto! ¡Hemos tomado el control! ¡Blanco abatido! ¡Hemos tomado el control! ¡Está acabado! ¡Francotirador abatido! ¡Murevis! ¡Gracias! 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 UAV a la espera UAV a la espera blanco abatido enemigo muerto tirador eliminado UAV a la espera blanco abatido UAV a la espera UAV a la espera